Los derechos de las mujeres siempre están en riesgo cuando gobierna la derecha. En esta cápsula de la regeneración te platicaremos por qué. Seguramente ya escuchaste la noticia de que en Argentina el partido de derecha del presidente Javier Milei envió una iniciativa al Congreso para derogar, echar para atrás pues, el derecho a decidir de las mujeres. La iniciativa de ese gobierno neoliberal propone que las mujeres que aborten puedan ser encarceladas hasta por tres años y que el personal médico que lo facilite pueda ser inhabilitado. Esto no nos sorprende, pues en todos los países donde las derechas han vuelto al poder la desigualdad regresa y se profundiza y con ella se empiezan a eliminar los derechos de las mujeres y de las clases trabajadoras. Y aunque esto ocurre en Argentina, en otros lugares como en Francia avanza un proyecto de ley que propone que el derecho a decidir de las mujeres se incluya en la constitución. Esta iniciativa está pendiente por ser discutida en el Senado de este país europeo. Y a propósito de este tema, te invitamos a leer la regeneración en su número 5, en el cual te vas a encontrar un artículo de Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en México, que habla sobre el derecho a decidir y su importancia política. No solamente nos recuerda que el derecho a decidir es un derecho humano de las mujeres, sino también que la 4T ha impulsado medidas para garantizarlo. Se incorporó en el artículo 3º de la Constitución la obligación del Estado de promover e incluir la educación sexual en la educación básica. Se publicaron lineamientos técnicos para realizar interrupciones de embarazos con medicamentos en el sector salud. Se legalizó el derecho a decidir en 11 entidades de la República que se unen a la Ciudad de México como los 12 estados donde la autonomía sexual de las mujeres es una realidad. Hay apoyos también para jóvenes embarazadas y madres jóvenes que les permiten seguir estudiando. Se eliminó el IVA en la venta de productos de gestión menstrual, toallas sanitarias, tampones y copas menstruales para ayudar a combatir la pobreza menstrual de las mujeres más desfavorecidas, además de que se han destinado 300 millones de pesos para prevenir el embarazo infantil y adolescente. Históricamente las izquierdas han luchado por la autonomía de las mujeres en todos los aspectos de su vida y por eso la militancia de izquierda es congruente. Estamos a favor de la soberanía de la nación y por eso también apoyamos la soberanía de las mujeres sobre su cuerpo que es su primer territorio. Libres y soberanas. Para saber más te invitamos a leer a la regeneración, a descargarla, a repartirla, a compartirla. Acá abajo te va a aparecer el QR y la liga para consultar y descargar. Búscala en las redes del INFP y de su programa integral de género y nos vemos en la próxima. Mujeres formando y transformando.